¿Quién es chico? 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 RIRCHI NILICHE, BETAGIMA SIGA SI CHE, AGI WALDIYE SIGA SI CHE, AGI WALDIYE GITA YA LE LUMBABA NABALGOSHE GITA YA LE LUMBABA NABALGOSHE CHULE HUMUM, AGI NAMANE CHULE HUMUM, AGI NAMANE GHAIL LA KWANAH, ME SIGUR HOGI LLEGHE KIVA SE GEME GHAIL GHAIL GHOLLE OELLA HE NAMANE SOTOR CHEMEME GHAIL CHEME TENGA HAYE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!